Es importante la programación para los niños y niñas del Colegio Francisco José de Caldas porque les ayuda mucho al pensamiento lógico, crítico y sobre todo a resolver problemas. Con el dispositivo Microbit ha sido muy interesante, es la primera vez que lo usaba, pero de alguna manera aprendí por lo menos a cómo usarlo con la MECOD y poder tratar de iniciar un programa, de utilizarlo y al mismo tiempo crear otros para poder verdaderamente llevarlo a las clases con los niños. El Ministerio le está apostando a algo muy interesante y es llevar al aula estos conocimientos que posiblemente tenían otro nivel y aprovechar todo el recurso humano que hay en la institución. Me parece a mí que eso es importante para el desarrollo de cualquier programa en una institución educativa.